muy buenos amigos del canal abrí los ojos hoy es el momento en que voy a mostrar mi jarro para hacer mate de hierbas y estos mate de hierbas es desinfectante deodorante antioxidante para poder controlar las toxinas del cuerpo humano y eso es lo que yo hago ahora los ingredientes voy a mostrar y cómo hacer el mate de hierbas sígueme bien yo en primer lugar voy a poner mi tetera esta es mi vieja tetera voy a poner a hervir el agua para que para mostrar cómo hacer el mate de hierbas ok hervir a hacer hervir el agua y puedes servirte con las tazas que usted quiere sea chico mediano o grande yo tengo chico mediano o grande son las tazas que me puedo servir cualquier hora que yo necesito tomar mis mates de hierba amigos del canal abrí los ojos siempre va a estar mostrando su vivencia sus inquietudes sus remedios sus historias buenos o malos pero siempre voy a estar mostrando para poder para poder lograr el sistema bueno de salud eso es lo que yo hago y para mí funciona y yo tomo lo que yo tomo siempre voy a estar mostrando ahora ahora los ingredientes que voy a mostrar y bajaré la cámara de esta manera aquí van los ingredientes ahí está pueden ver puro verdes y pueden observar acá tengo las hierbas esta es la ortiga esta es la ortiga esto es la achicoria que tiene flores amarillas de la achicoria esto lo decimos llampogaña incluso esto se puede tomar si se puede comer en ensaladas esto es está la mitad que les hago ver es el perejil el perejil ya cuántas hierbas tenemos acá una dos tres cuatro hierbas estas cuatro hierbas yo siempre hago mate para tomar para que me desinfecta al útero al al la para que me regula regula la sangre especialmente las las ortigas especialmente las ortigas y esto la achicoria es muy muy bueno para los riñones igual como las el perjil regula la sangre y es muy bueno tomar estos tipos para poder controlar las insulinas que a veces tiene en el en el en el cuerpo muchos diabéticos toman estos tipos de remedios yo tomo por porque 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 desde mis abuelos mis abuelos tomaban esos tiempos en mi lugar en mi país no tenían este nada de ni doctor ni médico ni nada absolutamente no había nada nada ni centro de salud nada entonces la gente se mantenía con estos tipos de hierbas y eso es lo que la vi y ahora la receta la receta de abuela funciona eso funciona y funciona para mí y funciona para mi cuerpo esta es la razón eso es la razón que yo tomo para fortalecer mi cuerpo adentro y para para mantenerme más fresco con el útero muy bueno incluso muchos me han hablado muchos me han comentado del cáncer tomando estos tipos de hierbas se desinfecta el cuerpo se detoxifica las toxinas entonces el cáncer ya va alejando pero sí con una dieta sana de frutas y verduras que no tiene mucho azúcar siempre controlando el azúcar el azúcar es un es el gran dañino no se puede tomar azúcar bueno puedes usarlo puedes tomarlo pero yo no yo no aconsejo usar azúcar puedes usarlo hasta los 30 30 y tantos los 40 ya no se puede porque ya el cuerpo ya está envejeciendo en ese en ese momento necesitamos fortalecer porque ya no somos jóvenes para poder mantener este el cuerpo como joven no ya estamos envejeciendo entonces el cuerpo ya está bajando 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 si no lo si no lo tenemos en en práctica de y de hierbas de frutas y verduras en práctica para la salud la salud va quebrando va quebrando y eso es la justa razón que tienen este personas como dicen ataque al corazón ataque al todo porque totalmente la sangre se está corrompiendo esa es la razón que ahora yo estoy explicando y muchas gracias por todos sus comentos por todos sus inquietudes gracias a la linda gente de youtube en realidad ellos me animan bastante para poder seguir este difundiendo y disfrutando y mostrando estas cosas que yo hago por lo tanto eso es la forma en que yo puedo estar trabajando para ver para para mostrar que experiencias lo que tengo ya y bueno pues muchos me han preguntado que puedo responder pequeñas preguntas no unas cuantas preguntas muchos 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 cientos de personas me preguntan el problema es que yo yo he tenido una experiencia con una persona que tenía cáncer al filtro cáncer cáncer al al cáncer al kidney como se llama kidney en español siempre y tipo ah cáncer al riñón un riñón ya había sido ya mal logrado pero el otro lo salvamos porque estaba ya empezando pero lo salvamos y hoy él está contento y feliz incluso pueden ver pueden ver Aquel señor está bailando en mis videos, yo siempre paro poniendo y ahora pues él está contento y feliz por estar libre de cáncer. ¿Qué es lo que hicimos para él? En realidad hicimos las frutas y verduras y él evitó de comer sal, evitó de comer frituras, evitó comer azúcar, evitó comer cosas grasas, cosas de quintaque, pan, todas esas cosas. Evitó, él vivió con frutas y verduras y extractos, extractos de verduras, extractos de todo tipo de verduras. Entonces fácil era porque el cuerpo se ha alcalizado y como se alcalizó, él se liberó pronto del cáncer. Y tuvimos este muy buen resultado con los doctores, ahora lo diagnosticaron que él no tiene cáncer. Puedes imaginar, incluso yo misma pasé y estoy feliz por la experimentación que yo hice. Eso es real, en vida real, yo estoy contando en vida real, yo no estoy contando, agregando ni nada. Yo no, si realmente notan mis videos, es en vida real que explico, que hago, que comento, es en vida real. Yo no agrego, yo no edito, yo hablo la verdad y la verdad triunfa. Porque abrir los ojos está diseñado para decir la justa razón, la justa verdad, mis experiencias, mi vida y mis remedios, mis cuentos, mis historias. ¿Ya? Eso es la, eso es, ese es el, ese es el gran reto que yo he optado. Yo no agrego en mis videos, yo no edito. Hay personas que editan que solamente todos los buenos y los bonitos. Yo no hago eso, yo hago en vida real. Y la verdad triunfa. Bueno, eso pasó y así es mi experiencia. Y hoy estoy contando personas que tienen, que sienten con cáncer o etc. Bueno, pues yo, a lo que mi experiencia dice, a lo que mi experiencia he pasado, es, 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 es alcalizar el cuerpo, tomar extractos de frutas y verduras. Especialmente la remolacha, 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 la rem ¡Sin azúcar! Eso es lo que rehabilita a las personas que tienen infecciones adentro. No me gusta decir cánder, es feo. Son infecciones incurables y locuras así, de esa manera. En realidad se cura, sí se cura. Si es que se logra a tiempo, todo eso tiene solución. Bien, hoy es el momento que yo voy a estar mostrando mate de hierbas. Ok, aquí voy a explicar. Acá tengo, como les he vuelto a decir, tengo acá la achicoria, llampugaña, el verjil y el famoso ortiga. Ah, ya, esta ortiga es grandón, así es que le voy a cortar de esa manera para poder, que puede entrar en mi jarro de mates. ¿Ya? Oye, así que, así. Así, así pues señores, simplemente, simplemente es usar las verduras. Pero bien, acá ya va a entrar la achicoria. Ya, ya he metido ya el famoso ortiga. Acá van la achicoria. Va la achicoria. Y el famoso, ah, llampugaña. Enseguida, la voy a meter unos tallos de, ah, perjil. Incluso en, 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 ensaladas puede comer. Estos tipos de hierbas se puede comer. Así es que, ya está listo señores. Enseguida estará listo para tomar. Ya. Ya hirvió el agua. Como ya hirvió el agua, está bien caliente. La voy a poner en el jarro de mate de hierbas. De esta manera. Señores, es fácil. Y descansar por unos 20 minutos o 15 minutos, hasta mientras que aparece el color de las hierbas que salen las pectinas. Entonces, cuando una vez ha salido las pectinas, las hierbas, el color de hierbas, el color verde de hierbas, ya estás listo para tomar un mate aromático de hierbas. Y que es desinfectante para todas las toxinas del cuerpo que tenemos. Pero bien, bendiciones, señores. Si lo desean, pueden seguirme. Y aquí estoy para ustedes. Así es. Yo, a mí me gusta tomar con taza grande. Una taza grande en la mañana o en la tarde, estoy perfecto. Algunos les gusta con taza mediana. Pero a algunos les gusta con taza chiquita. Bueno. Me gusta con taza grande. Porque tomo lo suficiente. Tomo el agua suficiente. Y los mates suficiente. Bueno, pues, así es lo que me mantengo. Así es que, amigos, amigas del canal, abrí los ojos. Si lo desean, pueden comentarme o escribirme. Y yo siempre voy a estar respondiendo cariñosamente. En esta comunidad que tenemos. Así es la manera y el uso de la vida natural. Yo estoy viviendo a mi vida natural. A mi vida antigua desde mis abuelos. La receta de los abuelos es muy buena. Llévalo en la mente. Llévalo en el corazón. Y llévalo por todos los días de tu vida. Y eso es lo mejor, lo mejor. Hoy en día, todo está con tecnologías. Están a base de todo, de toda cosa que ya no funciona en realidad. Pero bien, eso depende también de cada persona. Claro que tecnología también sirve. Pero hay que tener mucho cuidado. Siempre hay que estar con cuidado. Cualquier tipo de tecnología. Aún inclusive es más peligroso que cualquier otra cosa. Hoy en día, una letra puedes mandar inmediatamente en 5 segundos. De acá de Nueva Zelanda está en Perú. En 5 segundos. Así es que mucho cuidado con la tecnología. La tecnología está tremendo. Claro que también es bueno. Pero también hay que controlarse de todo tipo de cosas, ¿no? Hay que controlarse uno mismo. Pero bien, voy a mostrar con la taza más claro. A ver cómo ya salió. Y ya estamos ya como 5 o 10 minutos. Ya lo voy a bajar esta línea. Y voy a mostrar cómo nos ha salido ya. Mira, uy, qué rico. Ya. Ahí está. Verdecito, ¿no? Verdecito. En realidad, si no tienen un jarro como esto, como la que la tengo, pueden, incluso pueden ponerle en una taza de esta manera cualquier tipo de hierba. Así, de esta manera. Cualquier tipo de hierba. Y simplemente echarlo en sus tazas. Simplemente. Eso lo estoy mostrando para personas que no tienen jarros, etc. Que no tienen jarros. Bueno, yo lo tengo porque me compro. Me compro y como trabajo también yo mismo. Entonces, yo mismo me hago mis costos, mis gastos, porque soy una mujer muy independienta en mi vida. Desde años, desde años. Casi desde los años que yo nací. Así es que soy mujer muy independienta. Y yo hago y deshago en mi hogar, con mis hijos, y en mi vida, en mi casa, en cualquier parte del país que me encuentro, yo mismo soy. Yo soy. Yo soy naturalmente. Naturalmente me independizo en cualquier parte del país del mundo. Así es que ya. Yo estoy mostrando esto para que alguna de las personas que no tienen de esta manera, bueno, pueden tomarlo. Eso ya es simplemente fácil. Y ya lo vacían cuando una vez está listo o pueden dejarlo allí ya. Y siguen tomando. Esa es la manera de ver una salud simplemente, llanamente y claramente. Así que, esto yo lo tengo porque yo lo pongo así y llego de trabajo y está medio frío y me la tomo. Para eso es lo que yo me la compro. Pero si no tienen esto, simplemente usarlo con la taza. O en tetera, echarlo en tetera. Algunos tienen teteras de leña, etc. Lo ponen en la tetera y toda la familia toma. Salud, señores. Salud. Voy a probar. Wow. Todo tipo de hierbas. El sabor de hierbas. El mate que desinfecta las toxinas del cuerpo. Bendiciones, cariños a todos. En cualquier país del mundo que se encuentran, sea noche o día. Acá estoy de día yo. Estamos en lunes ya. Algunos países estarán en noche, en la mañana, mitad del día, etc. Depende de las horas que está corriendo. Así es que bendiciones, amigos. En cualquier momento, vuelvo con ustedes. Chao. Chao. Bye. Bye.